La acomodan ahí en el equipo, con un pequeño palo. Mi trabajito es un audiovisual que trato de mostrar históricamente quiénes son los padres Luis Hernón y Noel Bertón. Quiero aclarar que yo no soy un metido en la historia, sino un simple turista, paseo por la historia y trato de... lo mío es más popular. Me gustaría que esto fuera difusión masiva, porque como dijeron los chicos que estuvieron recién, conociendo nuestra historia es cómo vamos a valorar y creer más a nuestro pueblo. Y lo que me mueve a mí es un profundo cariño que tengo por Santo Domingo, su historia y su cultura. Así que espero les guste y veanlo, son 17 minutos, creo que no es muy aburrido, así que nos vemos en el próximo video.